El Hotel Boutique Casa de los Santos Reyes Valledupar ocupa una casa colonial amplia en Valledupar y alberga piscina y terraza. Ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable, aire acondicionado y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. También incluyen sofá, escritorio y ropa de cama. El Hotel Boutique Casa de los Santos Reyes Valledupar cuenta con recepción 24 horas, jardín y servicio de lavandería. Hay aparcamiento gratuito. El aeropuerto Alfonso López Pumarejo se halla a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com